Luego de varios días de investigación en la operación Acordeón, como fue denominada por la Policía Nacional contra los autores materiales del homicidio de Luis Eduardo León Velásquez, el fin de semana las autoridades materializaron la captura de los dos sindicados, en donde un juez de control de garantías legalizó su captura y ahora se enfrentan a un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Hoy podemos entregar las buenas noticias, dos personas en buen recaudo a quienes caerá todo el peso de la ley por este lamentable homicidio que sucedió en el municipio de Ocaña. Y es hoy, entregarle a la familia de Lucho, a todos los ocañeros, la tranquilidad, aunque este hecho no nos va a devolver a Luis León, pero sí la tranquilidad que quienes perpetraron este homicidio hoy estén en buen recaudo en la cárcel de Ocaña. Los detenidos fueron identificados como Ángel Alberto Zambrano, alias Ángel, y Gerson David Hernández, alias Calabaza, ambos de nacionalidad venezolana y quienes, según las autoridades, se tienen clara información sobre su participación en otros hechos de inseguridad. Durante los allanamientos que hicimos nos dimos cuenta que estas personas lastimosamente son de nacionalidad venezolana y que después de la información que fuimos recaudando durante todo el tiempo que estuvimos con la operación Acordeón funcionando, logramos darnos cuenta que eran las personas que han ingresado al municipio solo para hacer el robo y hurto de celulares. En este caso, cabe resaltar que la comunidad fue pieza clave para obtener este resultado. Es por ello que desde el alcalde municipal se anunció que la recompensa de 10 millones de pesos será pagada a esta fuente humana. La recompensa ofrecida fue hasta 10 millones de pesos. Ya estamos en todo el proceso administrativo y obviamente por el resultado se ve que la información fue real, fue efectiva y se pagará el monto total ofrecido de 10 millones de pesos. Por el momento los familiares, amigos y toda la comunidad ocañera esperan que el caso del homicidio de Luchito León no quede impune y se haga justicia.